No estoy dispuesto a perder mis 40.000 dólares. Los recuperaré. Hay habitación. Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el... ¿El cuarto de baño? Sí. Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años. No! 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 Está Marion aquí. ¿Ocurre algo? Marion está en algún apuro? Se fue de casa el viernes. Y desde entonces no he sabido nada de ella. Me llamo Arbogast y soy detective privado. Busco a una persona desaparecida. ¿Usted la ha visto? He visitado tantos paradores, pero este parece que quiera esconderse del mundo. No ha venido nadie desde hace dos semanas. Marion pasó toda la noche del último sábado en el parador Bates. ¿Hay alguien en la casa? Mi madre. Está... está inválida. Inválida. Eso es. Prácticamente vivo solo. Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. Está enterrada en el cementerio de Grimbo. Madre, hay sangre. ¿Quiere usted ir hasta allí? Hacer caso omiso de Arbogast y averiguar por nuestra cuenta. Sí, sí. Ni Arbogast ni Bates. Solo la anciana en la casa. Una anciana enferma que no puede ni abrir la puerta. No podemos ir a la casa. ¿Quién lo impide? Bates. Yo me voy. ¿Señora Bates? ¿Quién lo impide? 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 Gracias por ver el video.